Tampoco he intentado olvidarlo, he tratado y no he logrado, pero sigo esperando el amor. Y de pronto tú apareces, enredándote en mi mente. Será realidad o quizás una ilusión. Corazón apasionado, que revive entre tus brazos, con tus besos, tus caricias, tu amor y tu sonrisa. Corazón apasionado, que me guía cada día, que contiene el latido, el amor y mi destino. Tú supiste conquistarlo, y yo siempre seré toda para ti. Por supuesto que no me sirves. Yo busco a Marcano para asuntos de trabajo. Ay, bueno, pero no te enojes. Mira, Fedora, las cosas no están como para andar con tonterías. No, si ya Domingo me contó las novedades. Pero como yo me fui a la ciudad, estaba en un spa divino, me estaba haciendo las cosas... Hermano, tu primo, está en el hospital con quemaduras graves en sus manos. Por lo menos deberías demostrar tu humanidad y quitarte esa crívolidad que tienes. Mira, Patricia, yo siento mucho lo de David, pero ahora no vayas a tomar lo del incendio como pretexto para trazar mi liquidación. Sí, te lo digo a ti, que eres la administradora de la generala. Yo quiero mi parte de la herencia de mi padre cuanto antes. Descuida, se te va a pagar hasta el último quinto. Y así te podrás largar de aquí, con tu hombre. Eso no lo dudes. Pues que les aproveche. Buenos días. Mi amor, no te había visto y te extrañé. Perdón, perdón. Me siento muy sensible con todo esto. Claro, claro, comprendo. Comprendo, Virginia. ¿Cómo está Sonia? Mal, aún sin reaccionar. El doctor Arguello dice que algo no está marchando bien en ella. ¿Qué pasó? Bueno, es que Sonia despierta por momentos y vuelve a sumirse otra vez en su inconsciencia. Y el doctor dice que como que si ella no quisiera volver en sí, es extraño. ¿Tú crees que... No sé, no sé, Virginia. Ay, Dios mío. No sé qué es lo que pasa, no... Lo que siento es que ya no puedo más. Vamos, Marielita. Hay muchas personas aquí. No. ¡Vamos! Te quiero. Mi amor, si te hubiera pasado algo en el incendio... Bueno, ya, basta de cursilerías. Marcano, mi abuela lo está esperando. Yo pensé que estaría en el hospital. ¿La señorita Virginia y Marielita están allá? Sí, pero yo tuve que quedarme a atender a la abuela. Y ahora ella quiere tocar un asunto con los dos, así que ándele. Vamos, no la haga esperar. Pero Armando, Armando, yo... Armando. ¡Se robaron al macho! ¡Patricia del Real Madrid, uno! ¡Fedora del Barcelona, cero! ¡Para que no digas estupideces! ¡No, no, 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 por favor! ¡Ya puedo! ¡Federta! ¡Yo que no sé nadar, hombre! ¡Que no sé nadar! ¡No, va! ¡Este sí! Siéntate por aquí, Marielita. Voy a mandar a buscar tu refresco. Doctor, no había venido porque mi mamá no me dejaba salir de la casa. Como amaneció David, como pasó la noche, ¿lo puedo ver? Tranquila, Rebeca. En un momento podrás pasar a verlo. No pude dormir en toda la noche pensando en él. ¿Cómo estás, Marielita? Imagínate. Me siento de la patada. Mi pobre hermanito. Todas nosotras lo queremos mucho. La única que no lo quiere es mi abuela. Ni siquiera ha preguntado por él. Bueno, doctor, dígame, ¿cómo está David? En este momento está consciente, pero hay que tener paciencia y esperar a que sus quemaduras empiecen a sanar. Pobrecito. Déjeme verlo, doctor, se lo suplico. Está bien, Rebequita. Espera aquí. Voy a pedirle a Virginia que salga para que tú puedas entrar. No puede haber muchas personas con él. Permiso. Ay, Rebequita, no te pongas así, porque si no yo empiezo a llorar otra vez. Mira, ya me hiciste llorar. Ya verás que David se va a recuperar de sus quemaduras. No llores, por favor. ¿Por qué le haces daño a mi sobrinito? ¿Por qué le haces daño a mi sobrinito? Bueno, pues la situación está bastante difícil, doña Úrsula. Pues sí. Ahora más que nunca necesito su apoyo. Abuela, primero tenemos que estar seguros de quién fue el que prendió fuego en las tierras. Eso ya Marcano y yo lo sabemos. Y actuaremos de inmediato. La dolorosa realidad es esta. Con la estafa de Ignacio Meléndez y el incendio de parte de las tierras, la generala va directo a la ruina. Marilita. Ramiro, cuánto me alegro que hayas venido. Gracias, gracias, gracias por venir. Marilita, Marilita, estamos en el hospital. Hay que comportarse. Hay normas que tenemos que respetar. Pero Ramiro, si tú ya estabas cambiando. No me digas que vas a volver a parecer un hombre de 80 años como antes. No quiero parecer un hombre de 80 años. Quiero comportarme como un hombre. Nada más que eso. Ahora dime, ¿cómo sigue tu hermano? En cuanto me enteré, vine corriendo. Ay, Ramiro, si vieras cómo está mi pobre hermano. Pobrecito que hace una momia. Está con las manos y un brazo vendado. ¿Y doña Úrsula qué dijo? ¿Cómo lo tomó? Como siempre, con la dureza de siempre. Ella no cambia. Parece que ella no lo quisiera. La estafa de Ignacio Meléndez es mucho peor de lo que yo me imaginaba. Mi cuenta en el banco está sobregirada. No queda nada en efectivo. ¿Cómo lo hizo? ¿Retiró dinero falsificando su firma o...? Era me apoderado. Ese ladrón llevó, acabó todas las trampas habidas y por haber. Miren, aquí están todos los comprobantes. Todos, todos son falsos. ¿Los quiere ver? Perdone, doña Úrsula, pero yo no sé mucho de procedimientos bancarios. Bueno, voy a ver qué se puede hacer después del incendio. Tenemos que actuar rápidamente porque hay que limpiar y preparar la nueva siembra. Digo, si usted insiste en disputarle esas tierras a Alejandro Gómez. Esas tierras son mías y van a seguir siendo mías mientras yo viva. Y cuento con usted para ganarle la batalla a este desgraciado. Por supuesto, doña Úrsula. Con permiso. Abuela, estas cantidades son enormes. ¿Cómo le vamos a hacer para resolver esto? Graciela, yo creo que tú y yo podemos ser amigas. Eres mujer igual que yo. Podríamos hablar de nuestras cosas, de lo que hablan las mujeres. Hábleme claro, señora. Tú no tienes que pasar todo el día vigilándome como si fueras una carcelera. Yo tengo muchas joyas. Joyas que me ha regalado Ignacio durante todos nuestros años de matrimonio y si tú te pones de mi parte, todas mis joyas pueden ser tuyas. Retírese, Graciela, por favor. Con su permiso, señor. No trates de comprar a Graciela. Ella no me va a traicionar. Y en cuanto a tus joyas, me las vas a entregar todas inmediatamente. Me van a servir para pagarle una pequeña parte de mi deuda a esa bruja de Úrsula. Lamento mucho lo que pasó con tu hermano. Ay, Marielita, yo tengo una pena muy grande por lo que hizo mi papá. Él no es malo, pero... Él me prometió pagar hasta el último centavo. Le devolverá a tu abuela todo el dinero. Se lo devolverá a Marielita. ¿Tú lo crees? Eh, sí, sí, yo, yo lo creo. ¿Y por qué no me miras para decirlo? Ay, Ramiro, es que... Es que... ¿Es que qué? ¿Qué? Termina lo que ibas a decir. Me cuesta muchísimo decirte, mi hijo. Es que aunque tu padre le pague todo el dinero a mi abuela, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo que qué va a pasar con nosotros? Ramiro, mi abuela no va a aceptar que sigamos de novios. Tú sabes cómo es ella. No vamos a poder casarnos. Y yo sin ti no quiero vivir nunca. Armando. Armando. Ven. Al fin saliste, mi amor. Nos vemos esta noche. Sí, sí. Patricia te llevó a rastras y ni siquiera me dio tiempo a preguntarte por tu hermana. ¿Cómo está ella? Pues, gracias a Dios, no sufrió quemaduras. Pero, Fedora, déjame ir, que con esto del incendio tengo mucho trabajo. Pero, mi amor, ¿nos vemos esta noche? Tú me lo prometiste. Fedora, mira, al final del día voy a terminar muy agotado, no sé. Pero yo te voy a dar tu vitamina, mi amor, tu energizante. Ya, 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 te adoro, listo. Ya, no tengo que ir. Ay, tengo que vigilarlos. El dichoso incendio parece que los unió otra vez. ¿Qué hace usted por aquí? ¿Podría sentarme un momento, don Alejandro? Está bien, siéntese. Gracias. ¿Y bien? ¿Qué piensa, pasarse el día ahí callado o qué? Bueno, es que resulta que doña Úrsula lo descubrió todo, todo. ¿Cómo que todo? ¿A qué se refiere? Mira nada más. Así quería encontrarte. ¿Usted? Yo mismo. Y te sorprendí con las manos en la masa. Mira, como quien dice, descansandito, ¿no? ¿Qué le pasa? Que tú te la pasas exigiéndole a los campesinos que trabajen más, mientras tú aquí muy calladita descansas cuando se te da la gana. ¡No se ha atrevido! Yo no estaba descansando. Ah, ¿no? ¿Y qué estabas haciendo? Estaba pensando. Pensaba que por culpa de su hermana, mi hermano está quemado. Ella es la única culpable. ¿Qué fue lo que descubrió la general? ¿Acaso los papeles no están...? No, 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 no. Descubrió las cantidades que tomé para pagarle a usted, don Alejandro. ¿A mí qué me importa? El dinero con el que me pagó, usted me lo debía. No me importa de dónde lo sacó. Es más, ni siquiera se lo estoy preguntando. Pero es que estoy metido en un problema muy grave. Doña Úrsula me lo quitó todo. Y ni remotamente le puedo pagar. Estoy sin un centavo. Hasta la casa donde vivo ahora le pertenece a doña Úrsula y tengo que pagarle el alquiler. No sé cómo salir de este problema, don Alejandro. Ay, mire, don Ignacio. Ya escuché la historia de su vida. Es muy dramática. Tanto que casi se me salió una lágrima. Pero ya me aburrió. ¿Eh? Don Alejandro, por favor, solamente usted puede ayudarme. Estoy en un grave problema. Mi hijo me exige que le pague a doña Úrsula. Y no tengo con qué hacerlo. Ayúdeme, por favor, se lo suplico. ¿Cómo le dije? Rebeca es la única culpable de la desgracia de mi hermano. No te atrevas a repetir eso. ¡Suélteme! David está vivo gracias a mi hermana. Quiero que sepas que ella se jugó la vida tratando de sacar a tu hermano del fuego. ¡Suélteme! ¡Ey! No me vuelvas a tratar de pegar, que esta vez no te voy a cambiar besos por cachetadas. ¡Que me suelten! ¡Me está maltratando! ¿No querías que te tratara como un hombre? Diego. Hola. Hace un rato hablé con Patricia por teléfono y me contó lo que ocurrió en la Generala, el incendio. También me contó acerca de las quemaduras de David y quería saber cómo está tu prima Rebeca. Por suerte a Rebeca no le pasó nada malo. ¿Sigue bien su embarazo? Sí. También como el suyo, señora Emperatriz. Si me atreviera a confesarle que el hijo que espero es de él y no de esa bestia de Ignacio. Si me atreviera a pedirle ayuda para escaparme de esta casa donde me tienen vigilada y prisionera. ¿Deseas saber algo más a la señora o puedo seguir limpiando la piscina? Diego. Hay algo que yo tengo que confesarte. Mire, Ignacio Meléndez. Su problema tiene una sola solución. ¿Qué? Darme un tiro. Ya lo intenté, don Alejandro, pero mi hijo me lo impidió. Que usted se muera a mí no me favorece en nada. Entonces dígame qué puedo hacer. Yo estoy dispuesto a solucionarle sus problemas, pero... ¿Pero qué? ¿Qué tengo que hacer? Dígamelo. Traerme el resto de los documentos que me acrediten como único propietario de la hacienda La General. Alejandro, por favor. Eso cuesta una fortuna. No se preocupe. Por lo que cueste. Ni se preocupe. Para eso hay dinero y hasta para hacerlo rico usted. Todo a cambio de que la hacienda La Generala sea mía por completo. Pégueme. Pégueme si es tan hombre. Devuélvame la cachetada. Eso es lo que quieres. Que te pegue, ¿verdad? Para que vayas y le digas a tu abuela que te maltraté, para que me corra de la hacienda. Pues no te voy a dar el gusto. Lo odio. Lo odio, Marcano. Lo odio con toda mi alma. Que me haces que te maltratara como un hombre, ¿no? Usted y Fedora son tal para cual. Ya, Patricia. Tranquilízate. Ya sabía yo que esto era un ataque de celos. ¿Celos? ¿Qué le pasa? Yo por usted no siento nada. Usted no es nada para mí. ¡No! ¡No! Tengo algo que decirte. Más bien, necesito pedirte, Diego. ¿Pedirme qué, señora? ¿Qué le va a pedir a un simple empleado del que se estuvo burlando todo un mes que pasamos perdidos en una isla? Si necesita algo, pídaselo a su esposo. Diego, escúchame, ¿sí? O es que ahora que sabe que su esposo puede ir a la cárcel por estafador, va a tratar de engañarme otra vez y hacerme creer que me quiere. No, yo no te voy a engañar, Diego. Diego, mi hija... Permiso, señora emperatriz. Graciela. Está haciendo mucho sol y eso la puede fatigar y no es bueno para su embarazo. Venga, vamos a su recámara para que se refresque con el aire acondicionado. Venga, por favor. Yo tengo que olvidarla. Emperatriz no merece, mi amor. Yo necesito olvidarla. Oye, compadre, ¿y quién era ese hombre que acaba de salir? Ignacio Meléndez, quítale de él. Es el tipo que me estuvo ayudando con los papeles del registro, el que me está comprando las tierras de la general. Bueno, ¿y qué le pasaba? ¿Salió alterado, nervioso? Ay, compadre, es que a esta gente no se le puede soltar la rienda. Les pides que te ayuden, pero por otro lado los tienes que enredar para que no vayan a salir por ahí y te delaten. Se ve que has aprendido mucho, compadre. Cuéntame qué fue lo que le hiciste para enredarlo. Bueno, lo puse a firmar. Bueno, nos pusimos a comprar tierras juntos y se enredó. Tú sabes que los conejos siempre caen en las trampas. Entonces, pues ya. Así que este cayó mansito. Pero creo que se me fue la mano. O no sé si fue él el que se quiso pasar de listo. Por andarle jugando sucio a doña Úrsula se metió en camisa de once varas. Así que saltó de la sartén para caer en las brasas. Pero bueno, al fin y al cabo es un pobre tipo. Estoy esperando que termine de arreglarme todo el registro por las tierras y desentenderme de él porque está arruinado. Ese ya no se va a reponer jamás. Oye, compadre. ¿De verdad tú crees? Y si a él se le ocurre pactar con doña Úrsula, Úrsula lo votó. Pues hombre, ya está liquidado, compadre. Si hasta lástima me dio. Es un pobre guiñapo. Pues mira, tienes que tener muchísimo cuidado porque esos pobres diablos cuando se ven con la soga el cuello extienden la soga hacia los demás. ¿De qué se burla? ¡Cobarde! Bueno, ya, ya. ¡Cobarde, cobarde, cobarde! ¡Ey, ya, cálmate! ¿Qué, el agua no te calmó? ¡Suélteme, suélteme! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Tengo que buscar la manera de ir al hospital para ver a mi hijo David. Pero nadie puede verme, ni siquiera él. Nadie puede saber que ya estoy en libertad. Si la generala supiera de mi regreso, inmediatamente sospecharía de mí. Se imaginaría que fui yo quien quemó parte de sus tierras. Caray, casi se me había olvidado tu cara. Qué hermosa eras, Patricia. Con razón, mi compadre Alejandro perdió la cabeza por ti. Aunque de verdad yo nunca te amé, fue doña Úrsula la que preparó nuestro matrimonio. De todas maneras, me diste tres hijos. Patricia, David y Marielita. Ay, Bruno. No me digas que a ti también te ha dado por invocar el espíritu de la mujer. ¡Ahí tiene! ¡Estúpido infeliz! ¡Ey, ey, ey! ¡Ven acá! ¡Feliz! ¡Desgraciado, cobarde! ¿No te gustó, verdad? A pesar de todo, las cosas no fueron tan terribles como pudieron ser. Cuando yo vi entrar a Rebequita en esa cabaña incendiada para salvar a David, creí que los dos se iban a morir. Pues sí, pero, gracias a Dios, ya los dos están vivos, ¿no? Ahora lo único que hay aquí pensando es cómo vamos a levantar la cabaña de nuevo. Ay, Domingo, y tanto esfuerzo que te costó. Pues sí, pero lo que costó no me importa mucho, ¿eh? A esta edad lo que uno quiere es seguir viviendo. Las cosas materiales se recuperan, van y vienen y ya. Además, yo no creo que doña Úrsula me vaya a abandonar, ¿no? Ella siempre me ha ayudado, así que, pues, vamos a ver qué pasa. Ay, Domingo, yo te invitaría a vivir a mi casa, pero yo soy una señorita soltera. Y la gente del pueblo puede empezar a comentar. Y yo debo cuidarme y tachar la reputación. Claro, tienes razón, mi reina. Si aquí en el pueblo acuérdate que te dicen la lotería. Nunca sales, ¿no? Bueno, es lo que yo digo. Domingo, veo que te cambiaste de ropa. Sí, ya me cambié de ropa, señorita Fedora. ¿Dese algo? ¿Han visto a Armando? Tiene mucho rato afuera. Ah, es que lo estaba buscando para que me prepare un potro para cabalgar en un rato. Bueno, pero ese no es problema, señorita Fedora. Cualquier mozo le encilla un potro. ¿Y mi primita Patricia tampoco saben de ella? La señorita Patricia está tan desaparecida como mi hijo. Qué coincidencia, ¿no? ¡Es un cobarde! ¡Me llenó de lodo! Tú me lo echaste en la cara y yo te lo devolví. Tú empezaste. Mire, Armando Marcano, no me siga provocando por... En mi corazón hay historias de mi vida y no pasa ningún día que no esconda las heridas. Poco a poco he intentado olvidarlo, he tratado y no he logrado, pero sigo esperando el amor. Así que aquí tienes la costumbre de invocar ese espíritu. Sí, yo pensé que se te había pegado. No, no, no. Yo estaba pensando en otra cosa. Oye, aprovechando que estamos solos, siéntate. Cuéntame qué ha sido de tu vida. Pues, aquí me ves. Alejandro se ha empeñado en regenerarme como si eso fuera así tan fácil. No me digas que le estás jugando, Chueco. Eso nunca, papá. Es que una es... Tú sabes cómo es eso. Una es lo que es y yo simplemente no puedo ser una señorona. A mí me gusta la diversión, bailar. No me digas tú que no es más sabrosa una fiesta que estar encerrada aquí en esta prisión. Bueno, pero todo tiene sus compensaciones. Cuando vivieras de fiesta, te las viste bien, Daniel. Sí, yo sé, pero no te creas que la cosa aquí es muy fácil. Yo seré medio bruta y todo lo que quieras, pero Alejandro también se las trae, ¿ah? Primero la Teresa esa que no la suelta y yo sé por qué. Y después, esta, que la lleva clavada en la cabeza como una obsesión. no sé, es como cosa de brujería, Bruno. No, y para rematar, pareció una igualita esta y viva, vivita y coleando. Sí, claro. Yo sé perfectamente quién es la mujer igualita a la del retrato. Adelante. Pase. Así se toma un cafecito por lo menos. ¿Cómo está la doña Úrsula? Buenos días, doctor. Pues ya me ve de pie todavía. Abuelita, venimos del hospital y tenemos buenas noticias. David despertó y Virginia y yo estuvimos hablando con él y también con Rebequita. Sí, doña Úrsula. A pesar de la mala noche, lo curamos y sus quemaduras están sanando. Mi pobre hermano asumió su desgracia con valentía y entereza. Por suerte, está evolucionando más rápidamente de lo que esperaba. Yo hablé con el abuelita y me dijo que sentía súper mejor. Con permiso. Doctor, ¿puede venir un momento a mi despacho? Quiero hablar con usted. Ya no quiero más. Un rato te van a traer el almuerzo. No tengo hambre, no quiero comer. No, nada de eso, mi amor. Nada de abandonarte ni mostrar indiferencia. Tienes que ser fuerte. Nuestro hijo y yo te necesitamos. Rebeca, soy un inútil. Con las manos quemadas, ¿cómo voy a trabajar, eh? No es cierto lo que dices. Todos te vamos a apoyar. Yo te amo, David. Tú puedes dejar huir por la depresión. No me falles, por favor. Sé muy bien quién es la mujer que se parece tanto a la del retrato. Es la muerta. Es la muerta que regresó de más allá. Tú la vas a ver. Es más, en cualquier momento te tropiezas con ella. Y menos mal te lo estoy diciendo para que no te asustes. No, a este que está aquí no lo asustan los espantos. Carmen Rosa, hablando de espantos, a ver, Teresa, ¿qué es lo que pasa? Que Felipe está allá afuera esperándote con el caballo listo. Ah, sí, se me había olvidado. Bueno, después seguimos hablando. Como aquí lo que sobra es tiempo. Que lo disfrutes. Aunque a ella no le sobra mucho tiempo desde que está montando a caballo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Eso fue una apuñalada o una simple indirecta? Tú me conoces, Bruno. No, interpreta. Simplemente interpreta. ¿Y tu caballo, Felipe? Buenas, señora. Este, pues yo creo que no voy a poder acompañarla. Tengo demasiado trabajo en la hacienda y yo creo que se va a tener que ir solita. Ay, no. Yo solita no me quiero ir. Vente conmigo. No seas así. Además, yo soy la mujer de un patrón y mando tanto como él. Vamos. Por más que mi abuela esté enojada con David, se debe estar haciéndolo indiferente. Yo no quiero creer, hermana, que mi abuela sea tan dura. ¿Quién sabe lo que hay dentro de la abuela, Marielita? Yo no sé si es dureza, maldad o una coraza. Tal vez, no sé, no crea que vale la pena manifestar los sentimientos. ¿Tú no has hablado con ella otra vez? ¿Qué pasó con lo de Ramirito? Nada. Yo le dije, le rogué, le supliqué, pero ella está dura, hermana. Ni oye ni ve. Nada. Que simplemente Ramiro no vuelve a esta casa y no vuelve y es punto, santa palabra. En eso tiene cierta razón con lo que le hizo don Ignacio. Bueno, pero nosotros conocemos bien a Ramirito y es un buen muchacho. yo no voy a dejar que empañe tu felicidad. Yo hablo con ella por ti y por Ramiro. ¿De verdad harás eso por mi hermana? Sí. Tú al menos te tienes que salvar. Marielita, vete. Cásate con Ramirito y vete a esta casa. ¿Entonces no hay engaño, doctor? ¿Es verdad que David está reaccionando bien? Sí, doña Úrsula. David ha tenido una reacción buena a pocas horas de su quemadura, pero era de esperarse teniendo en cuenta su juventud. Es un hombre joven, fuerte. Gracias a Dios. En él y en usted confío, doctor. Espero que no haya comentado ni con David ni con mis nietas absolutamente nada. Pero doña Úrsula, por supuesto que no. ¿Es que usted no confía en mi palabra? Claro que sí, doctor. Yo confío en usted. Doña Úrsula, permítame sin querer meterme en sus cosas, pero ¿hasta cuándo esa actitud? ¿Qué gana con eso? Bueno, que se me respete. En esta casa hace falta autoridad. Pues en este caso, más hubiera ganado deponiendo esa severidad. y la depuse, doctor. Bastante hice con ir a verlo, aunque nadie lo sepa. Y no lo hago para que me reconozcan. Ya bastante me he doblegado con esto. Y ahora una última cosa, doctor. Quiero que no escatime ningún gasto hasta que David quede perfectamente bien. Pero por favor, que nadie se entere. y de pronto tú apareces enredándote en mi mente será realidad o quizá una ilusión. Corazón apasionado que me guía cada día. No puedo creerlo. Tú aconsejándome que me vaya con Ramiro. Sí, Marielita. Hazlo. Pero pronto. Vete. Vete antes de que te amargues en esta casa. No dejes que destruyan tu vida. Virginia. Sálvate. Defiende tu amor con las uñas. Y que no se borre nunca esa sonrisa tan hermosa de tu carita. Es lo único que queda de felicidad en esta casa. Hermana. ¿Por qué no se tiene que pasar esto de nuevo, Armando? ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué nos pasa esto? Porque somos amables, Patricia. Así quería encontrarlos. Fedora. ¿Y ahora cómo lo vas a negar, mosquita muerta? Mira, ahí tienes quien es Armando Marcano, primita. Un canalla. Un ser despreciable que está jugando con las dos. ¿Qué? 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 Ahí tienes quien es Armando Marcano, un canalla, un ser despreciable. ¿Sabes qué? Está jugando con las dos. Espero que no vengas con un nuevo problema, Virginia. Estoy harta de problemas. Cada día salen diez, veinte problemas, todos nuevos, todos, todos, todos. Se trata de Marielita. Vengo a interceder por ella y por Ramiro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que este animal me obligó. ¿Qué es esto, Armando? Lo odio. Lo odio. ¡Canalla! Los dos son un par de canallas, tal para cual. Tú me vas a escuchar. No, tú me vas a escuchar. Ahora tú y yo vamos a hablar. ¿No te eches un brandicito, compadre? Como que hace mucho calor como para tomar brandy, ¿no? En estas tierras hay que mantener la sangre caliente. Mejor demos una vuelta por el bar. Quiero ver otras caras y alguna que otra... No, pues no es mala idea. Lástima que esta vez no te pueda acompañar porque tengo muchas cosas que hacer. Aunque a lo mejor más noches sí, nos vemos por ahí. Bueno, perfecto. Así recordamos aquellos tiempos cuando nos tomábamos esas botellotas de tequila en ese bar. Pues esta noche te caigo por allá. Déjame ordenar unos papeles y por ahí nos vemos. Perfecto. Allá nos vemos entonces. Alejandro, perdona que te interrumpa, pero es un asunto urgente. El comisario quiere verte. Buenas tardes, don Alejandro. No quisiera molestarlo, pero necesito hablar urgentemente con usted. Ya. ¡No te vayas, Armando! Ahora tú y yo vamos a hablar y me vas a oír. ¿Cómo fuiste capaz de hacerme algo así? ¿Qué fue lo que te hice? ¿Todavía no lo sabes? ¿Te parece poco revolcarte con mi prima? Tú no sabes el odio que me tiene Patricia. Imagínate el que me va a tener después de esto. Eres un inmoral. Ya, no, ya basta, Fedora. Tú y yo siempre hemos hablado bien claro. Yo no me meto en tus cosas y tú no te metes en las mías. Es que te has vuelto loca, Virginia. Si viniste a hablarme del miserable ladrón, mejor te largas. Abuela, te lo pido, por favor. Solo quiero que me oigas. ¿Qué culpa tiene Ramiro de lo que pasó? ¿Por qué tiene él que pagar las consecuencias? Ramiro no tiene por qué pagar las faltas de don Ignacio. ¿Y quién ha dicho que no? Yo no puedo recibir alegremente en esta casa al hijo del hombre que nos tiene en la ruina, al hijo del ladrón que nos estafó. Marielita se tiene que olvidar de Ramiro para siempre. ¿Así que el incendio del rancho La General fue provocado? Las investigaciones de los bomberos y de la policía llevan a esa conclusión. El incendio no fue un accidente, don Alejandro. Comisario, es una pena lo que ha pasado y espero que la policía encuentre a los culpables. Pero lo que no comprendo es para qué me vino a contar esto. En otras palabras, ¿qué tengo que ver yo con este asunto? Mire, voy a hacerle muy claro. Lo que pasa es que todo esto es muy sospechoso. Nosotros estamos al tanto de que esas tierras están en litigio entre usted y Úrsula Campos Miranda. Así que no le parece mucha coincidencia que en lo que estalla el litigio por esas tierras alguien provoque un incendio. Tienes que comprender que tu decisión le está haciendo mucho daño a Marielita por esas decisiones tuyas tan arbitrarias. Es que mi hermano David está tirado en la cama de un hospital. Si viniste a interceder por Marielita, no veo por qué tienes que mezclarlo con David. Abuela. A ver, ¿qué sería de esta casa con David, Rebeca, don Ignacio y Ramirito metidos todos aquí? Sodoma y Gomorra. ¿Es eso lo que tú quieres? Lo único que quiero es que seas más flexible con tus nietos. ¿Que no me meta en tus cosas? ¡Me estás engañando con mi peor enemiga! Y ahora que lo confirmo me pides que me calle. Fedora, esto no tiene nada que ver con lo que hay entre tú y yo. ¿Entonces cómo quieres que me lo tome? Pues no sé, tómalo como tú quieras, pero no es tu asunto lo que yo tenga con Patricia. ¿Que no es mi asunto? No seas círico, Armando. Lo único que quiero que te quede bien claro es que esto no tiene nada que ver con lo que hay entre tú y yo y ni se te ocurra ir con el chisme a doña Úrsula. A mí no me digas lo que tengo que hacer. con el apasionado que revive entre tus... Lo lamento, pero no puedo. La vida no me permite ser de otra forma, Virginia. Yo creí que bastaba con... que solo yo me hundiera y me sacrificara. ¿Qué quieres decir? Que pensé que con mi sacrificio bastaba. pero Marielita está sufriendo por ti. Nunca creí que tú la ibas a dejar sufrir. Marielita es tu debilidad. Llegó recién nacida y tú la criaste. Es como tu hija, abuela. Yo por eso siempre justifiqué y entendí tu debilidad hacia ella. Pero ahora no entiendo. ¿Qué estás diciendo, Virginia? ¿A dónde quieres llegar? A lo que te estoy diciendo, abuela. Mi vida está destruida. ¿Por qué vas a destruir la de los demás? ¿O no te das cuenta de lo que estás haciendo? Entonces, usted me está acusando. No, Alejandro. No lo estoy acusando, pero las frutas se caen de maduras ese incendio fue provocado por una de las dos partes. O usted contra doña Úrsula o ella contra usted. Pues en todo caso sería la general. Hoy o mañana iré a entrevistarme con ella para hacerle la misma advertencia que le estoy haciendo a usted, don Alejandro. Mucho cuidado. Yo no voy a tolerar violencia en estas tierras. Aquí no vivimos en la barbarie. Así que quienes hayan sido los responsables del incendio tendrán que pagar en la cárcel. Patricia, ¿a ti qué te pasó? ¿Qué? ¿En esta casa siempre hay alguien espiando o qué? Yo no te estaba espiando. Tú llegaste, pero... ¿Qué te pasó? Mira cómo te pusieron. Bueno, ya, Marielita, deja tus burlas. Nadie me puso así. Yo me caí del cabacho. Y te caíste sobre un cocodrilo, ¿no? Y te di una revolcada. Mira, quien me revolcó fue el caballo porque me enredé en el estribo y rodé, rodé, rodé. No vas a graduarte en embustera, hermanita. A mí vas a quererme engañar con una mentira tan descabellada. Por favor. ¿Qué? ¡Gracias! Bueno, si quieres lo crees y si quieres no lo creas, pero eso no es asunto tuyo, Marielita. Me arrastró el caballo, punto, y me voy a cambiar. Y bañate también porque tienes barro hasta en las orejas. ¡Shh! ¿Se cayó del caballo a otro perro con ese hueso? ¡Qué mentirosa! ¡Ay, Virginia! Ven. ¿Qué te dijo mi abuela? Siéntate. Ay, Marielita, la abuela está imposible. Con ella no se puede platicar. ¿Pero le hablaste de Ramiro? ¿El asunto que te dije? Sí, Marielita, le hablé de Ramiro. Mejor que no lo hubiera hecho. No quiere saber nada de él. No te quiere ver nunca más junto a Ramiro. ¿Bueno? Hijo, no encuentro ni una sola de las cartas de auxilio que le escribiste a Patricia durante el tiempo que estuviste encerrado en el manicomio de Denver. Búscalas bien, mamá. Esas son mi prueba número uno para cuando vaya a enfrentarla. Esas cartas se las voy a restregar en la cara. mandarle el reclame que yo arriesgué mi vida por ella y ella no hizo nada por ayudarte. Espero una llamada de tu parte, ¿eh? Adiós. Quiero, mamá. ¿Será que Patricia no habrá recibido ninguna de mis cartas? No, si la recibió. Si la recibió y no le importó que yo me pudiera en ese manicomio. ¿Qué? 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 Yo sigo esperando el amor y de pronto tú apareces Lo amo. Lo amo, pero debería odiarlo con todas mis fuerzas. en mi mente ¿Bueno? Buenas tardes, mi querida Patricia. Soy Martín Vega. ¿Cómo consiguió mi número? Nada, es imposible. Me encantaría verla esta noche, besarle la mano e invitarla a cenar. ¿Pesarme la mano? Qué extraño, Martín. Eso mismo ha sido exnovia. Es una costumbre muy cortesana, ¿no? Sí, pero ya no se usa. Lo cual es una verdadera lástima. Besarle la mano a una mujer es una expresión inequívoca de admiración. Corazón apasionado que revive entre tus brazos con tus besos tus caricias tu amor y tu sonrisa corazón apasionado que me guía cada día que contiene el latido el amor y mi destino tú supiste conquistarlo y yo siempre seré toda para ti y yo siempre y yo siempre